Bien, buenas con todos. Hoy día vamos a ver un capítulo que se conoce como probabilidades, ¿no? Casi en todo el que al ser humano siempre hay un tema de probabilidades, ¿no? Por ejemplo, vamos, cuál es la probabilidad que el día de mañana llueva o no llueva en una determinada región. Se utiliza también datos probabilísticos dependiendo de varios factores, ¿no? La respuesta podría ser 50% cada una, decir sí va a llover mañana o no va a llover mañana, pero eso depende de muchas más variables, ¿no? Que generalmente los institutos meteorológicos, las entidades encargadas del tema del clima pueden pronosticar, ¿no? Con más certeza. Incluso los juegos del azar, ¿no? Si nosotros queremos decidir sobre dos situaciones, tirar una moneda en lo más clásico, ¿no? Tirar una moneda que me salga cara o cruz, ¿no? Determino un 50% de probabilidades para decidir, ¿no? Si un evento se va a producir o no. Otro caso más conocido también es jugar a los dados. Un dado tiene seis números, del uno al seis, ¿no? Y cada uno de ellos tiene, sabemos, tiene una probabilidad de un sexto, ¿no? De poder salir a la hora que nosotros jugamos con ellos. Probabilidades más remotas, por ejemplo, la tinca, ¿no? Si ustedes juegan la tinca, tiene la probabilidad, hay 40 números, ¿no? Del uno al 40, ¿no? Las probabilidades aparentemente parecen fáciles, pero no, ¿no? Cada vez que nosotros combinamos estos seis números o más que decidimos, realmente la gente compra seis números, las probabilidades de cada uno de ellos es de uno en 40. Pero si juntamos las probabilidades de que salgan los seis números consecutivos, pues vamos a tener que multiplicar uno sobre 40 por uno sobre 40 y así sucesivamente seis veces. Cuando nos damos cuenta, este 40 por 40 por 40 que está en el denominador, hacen que las probabilidades sean infinitamente muy pequeñas, ¿no? Por eso que vemos que cuando se juega la tinca, a veces pasan varias semanas y nadie se saca el premio gordo, ¿no? Igual pasa con las monedas, ¿no? Las monedas también las podemos combinar, ¿no? Si tiramos una moneda, sale caro cruz, pero si tiramos dos monedas, estamos jugando a que me salgan dos cruz, cara o cruz, o dos caras. Y las probabilidades se hacen más remotas, ¿no? Porque el número de combinaciones es mayor. Pero bien, ¿qué es lo que debemos tener siempre en cuenta en un tema de probabilidades? Y también va para el lado de genética, ¿no? Por ejemplo, tener un hijo o una hija, ¿no? Las probabilidades son 50%, ¿no? Debido a que se forman dos tipos de espermatozoides, X e Y, ¿no? Si sale X, el espermatozoide que logra fecundar al ovocito, que también es X, tenemos un individuo femenino. Pero si se fecunda un espermatozoide Y con el ovocito X, va a salir un individuo masculino, ¿ok? Esas son las probabilidades, algo así como tirar la moneda, ¿no? Hay un 50% de probabilidades que se obtenga o se obtenga uno o se obtenga el otro. Igualito pasa con el tema de los nucleótidos. Tenemos cuatro nucleótidos diferentes, en el caso de cada uno de los ácidos nucleicos. Vamos a suponer que es ADN, ademina, timina, guanina y citosina. Si tenemos nosotros un juego de cuatro, la probabilidad de escoger uno de ellos es uno entre cuatro. Pero como sabemos nosotros, los genes o el número de nucleótidos presentes en una molécula de ácidos nucleicos es mucho mayor. Por lo tanto, las probabilidades de que, vamos a suponer que haya tres adeninas consecutivas, ¿no? Los cálculos no se hacen tan fáciles, ¿no? Es mucho más remoto que esas probabilidades de SD. ¿Ok? Y lo mismo tenemos en el código genético. En el código genético, ustedes han observado, hay 64 tripletes. ¿No? Para 20 aminoácidos, solamente tenemos uno que corresponde a metionina. Y otros pueden haber dos, cuatro, seis. Las probabilidades se incrementan a medida que tengamos mayor cantidad de codones para un determinado aminoácido. Por eso que es más difícil encontrar, ¿no? Este, aquellos que tienen pocos codones para un aminoácido. Los otros aminoácidos son más comunes de poder encontrar, ¿no? Bien, la teoría de las probabilidades, ¿no? La teoría de las probabilidades que manejan los estadísticos, ¿no? Nos permite resolver este tipo de problemas, ¿no? Para darnos una cercanía a la probabilidad de poder obtener un evento, ¿no? En los primeros experimentos, se conoce como experimento aleatorio simple, deben cumplir ciertas propiedades, ¿no? En primer lugar, cada experimento no debe predecir con exactitud antes de realizarse. Es lo que se conoce como incertidumbre, ¿ya? Nosotros no sabemos con exactitud, nos aproximamos con alguna probabilidad a que un evento se realice. Y eso se conoce también como incertidumbre. No sabemos simplemente qué resultado vamos a obtener. En segundo lugar, ¿no? Es que cada experimento debe repetirse indefinidamente. Eso quiere decir, yo mantengo las mismas condiciones, lanzo las monedas, por ejemplo, para caro cruz. Ese experimento me tiene que hacer caro cruz. Y se puede, mientras yo no cambie las condiciones, se va a mantener. Debo obtener los mismos resultados. Y en tercer lugar, cada experimento posee varios resultados posibles. Que sí los puedo definir, ¿no? Por ejemplo, caro cruz me puede salir cara 50%, o me puede salir cruz 50%. Yo sé la probabilidad de cada uno, más no sé cuál de las dos va a salir a la hora de tirar la moneda. Porque hay un tema de incertidumbre. Me puede salir tanto cara, como me puede salir cruz. ¿Ok? Bien, algunos ejemplos que les había mencionado ya. Lanzar la moneda, si sale caro cruz, es un experimento. Lanzar un dado, yo, por ejemplo, y observar el número 4 en la cara superior, es también un experimento. Sabemos que hay 6 posibilidades. Obtener una timina, ¿no? Un nucleótido de timina de los 4 nucleótidos, ¿no? Adenina, timina, guanina y citocina, también es un experimento simple. Obtener un uracilo de 4 nucleótidos, también, si hablamos de ARN, ¿no? Obtener el aminoácido metionina de los 20 aminoácidos que constituyen una proteína. También es un tema probabilístico. Cualquiera de los aminoácidos es 1 en 20 posibilidades. Obtener un alelo A mayúscula de un gen de dos alelos distintos. Es como tirar la moneda y ver si sale a cara o cruz. Hay un 50% de probabilidades que me salga el alelo A mayúscula o A minúscula. O obtener el genotipo, ¿no? De un cruce mono híbrido. Ahí tenemos un cruce, ¿se acuerdan? Dos heterocigotas y nos sale un heterocigota. ¿Cuál es la probabilidad? Ahora, sabemos que hay un homocigota dominante, un homocigota recesivo y dos homocigotas recesivos. Heterocigotas, perdón. Eso quiere decir dos heterocigotas de cuatro posibilidades es, ¿no? Dos en cuatro, un medio, ¿no? Hay un 50% de probabilidades, ¿no? Porque tenemos dos heterocigotas presentes. O obtener un genotipo dihíbrido de un cruce, ¿no? Este genotipo dihíbrido, ¿no? De un cruce dihíbrido también. Hemos visto nosotros que en los cruces dihíbridos las proporciones fenotípicas son 9331. Pero ahí no podemos utilizar esas proporciones, sino que tenemos que subdividirlos, ¿no? Y vamos a observar que las proporciones van 1, 2, 2, 4, 2, 2, 1, ¿no? Entonces, la probabilidad de obtener un dihíbrido de un cruce dihíbrido, ¿no? Es cuatro en 16. O sea, un cuarto. ¿Ya? O 25%, como quieran. La probabilidad de tener un hijo varón, 50%, como tiran la moneda. Y si yo quiero preguntar la probabilidad de obtener un hijo enfermo de una afección, vamos a poner una enfermedad recesiva, ¿no? En forma de herencia autosómica recesiva. ¿Cuál será la probabilidad? Ahí el tema se complica un poco, ¿no? Si la enfermedad es recesiva, probablemente, pues, podamos al cálculo decir, bueno, si es autosómica recesiva, y yo sé que de un cruce dihíbrido me salen individuos homocigotos dominantes y homocigotos recesivos en proporción 1, 1 y 2 heterocigotos, entonces será 1 entre 4, ¿no? Son cálculos mucho más fáciles de poder obtener, incluso mentalmente, sin recurrir a ningún tipo de cálculo matemático, por calculadora u otro mecanismo, ¿no? Te ayuda. Bien, vamos a ver un pequeño video y observen ustedes. Acá están pidiéndose calcular la probabilidad de tener un hijo afectado, ¿no? Estamos asumiendo que el individuo afectado es un homocigota recesivo. Estoy cruzando un homocigota, ¿no? Pero estoy cruzando un heterocigota. Este símbolo más significa mayúscula, ¿no? De una forma que lo representan también en enfermedades humanas. Y tengo un individuo, ¿no? Que es masculino, donde tenemos el A recesivo, ¿no? Al cruzarse, ¿no? Al cruzarse, vamos a tener nosotros este genotipo, donde hay un individuo hembra, ¿no? Vamos a tener este más acá y este A acá. Entonces son individuos masculinos. Y vamos a tener este individuo, ¿no? Donde vamos a tener acá un alelo, ¿no? Este es el A mayúscula. Acá, bueno, no se muestra, pero debería ser A minúscula. Recuerden que se cruzan, ¿no? Si hacemos una teléfono y nos salen los mismos resultados, ¿no? Y te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de tener un hijo afectado? Hijo, o sea, macho, ¿no? Varón. O te preguntan que sea un niño y esté afectado. Entonces te están preguntando, ¿no? El sexo, ¿no? Que tenga un primer niño enfermo y una segunda niña sana. O que tenga una niña sana y una niña enferma. Vamos a ver para los dos primeros cómo es el cálculo. Y poder ir viendo ahí de que ya estamos entrando a experimentos un poco más complejos. Descubrir cómo se resuelven ejercicios de genética. En los que te preguntan probabilidad de tener un hijo enfermo. Pero, depende de cómo te lo pregunten, tienes que calcular de una manera o tienes que calcular de otra. Vamos a ver. Vamos a suponer que tengo una característica que se pasa ligada al cromosoma X. De manera que los alelos que yo puedo tener son un X sano o bien un X afectado. Por ejemplo, la hemofilia o el daltonismo siguen este patrón. Puedes encontrar más vídeos de estos en esta misma web para entenderlo mejor. Muy bien, en este caso lo que tenemos es una mujer que es sana y portadora y un hombre que está afectado. Cuando ellos tienen hijos, ¿qué es lo que sucede? Lo que podemos tener es una hija sana que hereda el alelo sano de la madre y el alelo enfermo del padre. Pero, como tiene dos alelos, el que se presenta es el que domina, o sea, el sano. Podemos tener también una niña que está enferma, porque los dos alelos son enfermos. Podemos tener un chico sano, porque ha heredado el alelo sano de la madre. O podemos tener un chico enfermo, porque ha heredado el alelo enfermo de la madre sana portadora. Vamos a ver ahora dónde está la complejidad del asunto. Nos pueden preguntar cuál es la probabilidad de tener algún hijo o hija afectado. Es decir, que cualquiera de estos descendientes esté afectado. Pues bien, la probabilidad de que eso sea así sería un cuarto y un cuarto. De manera que un cuarto más un cuarto es igual a un medio. Es decir, yo tengo la mitad de posibilidades de encontrar algún hijo enfermo. Distinta pregunta. Probabilidad de que esta pareja tenga descendencia, que sea niño, primera condición, y que además esté afectado. Son dos condiciones. Eso, en matemáticas, cuando hacemos cálculo de probabilidades, significa... Necesito multiplicar la probabilidad de que sea niño. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un descendiente que sea niño? ¿Esté o no enfermo? Esa probabilidad es un medio. ¿Sí? Cada vez que yo tengo un hijo o hija, tengo la mitad de posibilidades de que sea niño o niña. Independientemente de si está afectado o no. ¿Probabilidad de que sea niño? Un medio. Para empezar. Probabilidad de que sea niño y además esté afectado. De estos niños, si yo no me he olvidado de las chicas, la probabilidad de que esté afectado no es un cuarto. Porque no lo miro respecto a una, dos, tres, cuatro opciones. Va a ser un medio, porque yo solo me fijo en los chicos. ¿Vale? Por lo tanto, si me dicen probabilidad de que el descendiente sea niño y esté afectado, son dos condiciones. Y como tienen que cumplir las dos, lo que tengo que hacer es multiplicar la posibilidad de que esto pase, por la posibilidad de que esto pase. Otra manera de entender esto es, que a simple ojo en este ejemplo se puede ver. Si yo te preguntara, ¿cuál es la posibilidad de tener un hijo que sea chico enfermo? Tú podrías perfectamente decir, uno, dos, tres, cuatro, vale, un cuarto, que es exactamente lo mismo que obtenemos si lo hacemos desglosado, dividido. Un aspecto que hemos visto, así como yo les puse el ejemplo de la moneda, tirar una moneda es un evento simple. Pero si tiro dos monedas a la vez, son dos eventos simples combinados. Lo que se conoce también como experimentos aleatorios compuestos. Estos experimentos aleatorios compuestos, que consisten en combinar estos experimentos simples. Y ahí, en la forma de calcular, tenemos que tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque a su vez, estos experimentos se van a dividir, ¿no? Un grupo de ellos, grandes, se conoce como experimento independiente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Estos experimentos son una combinación de experimentos simples. Ese es un experimento compuesto, ¿no? Que suceden ambos a la misma vez. ¿Ya? ¿No? Si ocurre uno, entonces el otro también ocurre. Y estos experimentos, ¿no? Siempre llevan la conjunción, ¿no? Llevan la conjunción y. ¿No? Este y este. ¿Ya? En este tipo de experimentos compuestos, tipo independiente, ¿no? Ambos se dan a la vez. Y tiene que ir siempre la palabra, o la ley, la palabra en verdad, y, ¿no? La fórmula, la tienen acá. La probabilidad de que a y b es igual a la suma. Este experimento compuesto es igual a la suma de cada uno de los eventos simples. Es la multiplicación de cada uno de los eventos simples, ¿no? Entonces será la probabilidad de a por la probabilidad de b. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener un hijo varón? ¿No? Y un segundo hijo también varón. Son todos eventos simples, ¿no? Por eso la probabilidad de obtener un hijo varón es un medio, ¿sí? ¿Y cuál será la probabilidad de tener otro hijo varón? O sea, que una pareja tenga dos hijos varones, ¿no? O obtener un primer hijo enfermo, podría ser una enfermedad, y un segundo hijo enfermo. Dependiendo de la forma de herencia de esa enfermedad, es que nosotros podemos responder a esa pregunta. Otro experimento es obtener un alelo A mayúscula y un alelo A minúscula para formar un genotipo. ¿Cuál es la probabilidad? Y esto lo hemos visto en los cuadros de PUNED, ¿no? Cuando hacemos el cruce, depende del cruce, vamos a hacer un cruce mono híbrido, se segregan los alelos A mayúscula y A minúscula, y se combinan independientemente, ¿no? Y hemos visto, si es un cruce con dos heterocigotas, nos vamos a obtener otra vez cuatro genotipos, de los cuales dos de ellos son heterocigotas. Entonces la probabilidad es de dos en cuatro o un medio, ¿no? Lo podemos calcular de esa forma. Igual con cualquier alelo, ¿no? Incluso un alelo para formar un gameto, ¿no? Un gameto AB. Entonces se pueden hacer los cálculos respectivos para obtener este tipo de experimentos independientes. Bien, el otro tipo de combinación de experimentos simples se conoce como experimento mutuamente excluyente, ¿no? Acá esta combinación de experimentos, ¿no? Solo sucede uno de ellos a la vez, ¿no? Si sucede uno, el otro no ocurre a la misma vez. Eso se conoce también como condicional, ¿no? Tenemos ahí la letra O, ¿no? Y en este caso, ¿no? Esta combinación de experimentos simples, la probabilidad de A o B, nosotros tenemos que sumar, ¿no? La suma de la probabilidad de cada uno de los eventos simples, ¿no? Me da el resultado de este experimento, ¿no? Por ejemplo, tenemos obtener un genotipo heterocigota o un genotipo homocigota recesivo de un cruce monohíbrido. Entonces sabemos cuál es la probabilidad. Un cruce, vamos a suponer que tenemos un cruce, dos heterocigotas, se segregan los alelos y se van a combinar independientemente. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que la probabilidad de obtener heterocigotas es un medio y la probabilidad de tener homocigotas recesivos es un cuarto. Entonces sumamos un medio más un cuarto, ¿no? Porque es uno o el otro y obtenemos el resultado, ¿no? Para eso nosotros ya hacemos los cálculos. Para no quedarnos con el vacío, va a salir este... Tres cuartos, ¿no? Tres cuartos. Y es lógico, ¿no? 75%, lo único que está... es la probabilidad del homocigota dominante que no entra a tallar, ¿no? Entonces es tres cuartos. Eso es un experimento mutuamente excluyente. Otro podría ser, por ejemplo, obtener un espermatozoide con un cromosoma X o con un cromosoma Y. Uno o el otro. ¿Ok? Uno o el otro. ¿Ya? Y ahí vemos, por ejemplo, obtener un espermatozoide con un cromosoma X es un medio y cromosoma Y también es un medio, ¿no? ¿Ok? Entonces, este... La probabilidad es que van a ser la suma de ambos. ¿No? Un medio más un medio es uno. Es 100%. Porque solamente tienes dos características, dos espermatozoides. Obtener X o obtener Y es 100%. Va a salir sí o sí uno de ellos. Obtener, por ejemplo, un gameto R mayúscula y un gameto R por parte de un genotipo heterocigota. Este es lo mismo que el anterior, ¿no? Es un submedio, ¿no? ¿Ok? La suma de un medio más un medio, ¿no? Es como si dijera un cromosoma X o Y, me sale uno. Cualquiera de los dos, ¿no? Sí, hablamos solamente de obtener un genotipo heterocigota. Veamos el video, entonces. Ahora, me pueden decir, ¿cuál es la posibilidad de encontrar que el primer hijo de esta pareja sea un niño y que esté enfermo? Y que además tengan un segundo hijo que sea niña y que esté sana. En este caso, ya puedes imaginar que tiene que ver con el caso anterior. Que tenga un primer niño enfermo es lo que hemos calculado aquí, ¿vale? Por lo tanto, sería un medio por un medio. Y, como quiero que se cumpla también esta condición, tengo que saber la probabilidad de encontrar una niña sana. Hago lo mismo que he hecho antes, pero ahora me he olvidado de los chicos. Me fijo solo en las chicas. Posibilidad de que sea niña. Un medio. Posibilidad de que yo mirando solo a estas niñas, me encuentre alguna sana. Un medio. Por lo tanto, como quiero que se cumplan todas estas condiciones, una, dos, tres, cuatro. Tengo una, dos, tres, cuatro posibilidades en forma de fracciones. Y tengo que multiplicarlas todas, porque quiero que se cumplan todas. Por lo tanto, un medio por un medio por un medio por un medio por un medio es uno partido dieciséis. Posibilidad de que tenga una niña sana o una niña enferma. Aquí ya no quiero que se cumpla todo. Aquí es o una cosa o la otra. Entonces, me olvido de esto que he hecho antes. ¿Cuál es la posibilidad de tener una niña sana? Si ahora me fijo solo en las niñas, me olvido de los niños. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Niña, un medio. Y sana, un medio. Ahora estoy solo en esta parte de aquí. De estas, la mitad serán sanas y la otra mitad son enfermas. Entonces es un medio por un medio la niña sana. Una más un medio por un medio de tener una niña enferma. Un medio por un medio es un cuarto. Y lo mismo pasa aquí. Un cuarto más un cuarto son dos cuartos. Y dos cuartos lo puedo simplificar a un medio. Dicho de otra manera, cada vez que te encuentres condiciones, quiero que pase esto y lo otro, tendrás que multiplicar. Cuando te digan quiero una cosa o la otra, tendrás que sumar. Esta es la principal diferencia y lo que a menudo nos guía para resolver problemas de genética. Bien, otro aspecto que debemos dominar es el tema para poder hacer cálculos es el espacio muestral. Se conoce a este espacio muestral como todo el conjunto de resultados, sucesos o eventos posibles de un experimento. Entonces, por ejemplo, yo en el experimento de tirar la moneda, solamente tengo dos sucesos. Caro o sello, no hay más. En el experimento de tirar un dado, tengo seis sucesos. Uno, dos, tres, hasta el seis. En el experimento de escoger un nucleótido de cuatro, adenina, guanina, citosina, timina del ADN, ahí están los cuatro. En el experimento de escoger algún nucleótido del ARN, ahí están los cuatro, incluyendo el uracilo. O escoger un aminoácido, alanina, metionina de los 20. Un alelo, un alelo a mayúscula, a minúscula. Un genotipo, un genotipo. O un experimento de un cruce de híbrido, ahí están los 16, los 16 genotipos. O obtener un hijo varón o mujer, o macho o hembra, como quieran. ¿No? Uno, dos. Obtener de un cruce de monohíbrido, ahí están los cuatro genotipos. Un experimento combinado, ¿no? Que posibilidades hay de tener varón, 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 mujer, mujer, varón, o mujer, mujer. ¿No? Este es nuestro espacio muestral. Son todos los eventos que nosotros podemos identificar en un experimento. ¿No? En fin, todas las combinaciones posibles, ¿no? De todo lo que hemos estado viendo, tienen que ser graficados, ¿no? Tenemos que saber todos los eventos. Si queremos determinar la probabilidad, tenemos que saber todos los eventos, ¿no? Espermatozoide X, espermatozoide Y, alelos, genotipos, lo que sea. Pero tienen que estar absolutamente todos identificados. De tal forma que ese espacio muestral yo puedo identificar cualquier subconjunto que vendría a ser un evento o suceso, ¿no? Yo puedo identificar, por ejemplo, ¿no? De que una moneda cara o cruz identificó la cara, por ejemplo. Es un evento. ¿No? De un número del dado, de los seis, el número cuatro. De los diferentes tipos de nucleótidos, la timina. Del ARN, el diferente tipo, el uracilo. ¿No? Del grupo de aminoácidos de la metionina. El aleloá, el genotipo. El sexo. ¿No? Si va a haber un hijo varón, varón, etc. Todos esos subconjuntos individuales se conocen como evento o suceso. Bien, una vez conociendo todos los eventos, el número de eventos y los tipos de eventos o de sucesos que hay en un experimento. Entonces, nosotros podemos calcular la probabilidad de ese evento, ¿no? El matemático que es realmente considerado el padre de la probabilidad, es Laplace, que en 1812, ¿no? Determinó, ¿no? Fue el primero que hizo el cálculo de probabilidades de estos eventos, ¿no? Es decir, el número de eventos o sucesos favorables y el número total de sucesos posibles de un experimento aleatorio, ¿no? Entonces, y bueno, y cada suceso o evento tiene la misma probabilidad de ARSE, ¿no? Entonces, acá se ha representado la probabilidad del evento A, es igual al número de eventos, ¿no? Distintos favorables al evento A, entre el número total de eventos, ¿no? Veamos, por ejemplo, en lo que habíamos estado explicando del experimento 1, ¿no? La probabilidad de A, el número de eventos, por ejemplo, la probabilidad de que me salga cara o cruz, ¿no? ¿Cuántos, el número de eventos, ojo, es el número de eventos distintos favorables al evento A, Solamente tenemos 1, un evento independiente, y el número total de eventos posibles, cara y 6 Entonces, es 1 entre 2 eventos posibles, totales, 1 medio o 50% ¿Cuál es la probabilidad de que me salga el evento A, el evento, el número 4 en un dado? En este caso, el número del evento es 1 solo, 4, ¿no? Entre el número total de eventos hay 6, 1 entre 6, ¿no? El número de eventos de 4 nucleótidos del ADN, me salga la timina, por ejemplo, 1 entre 4 O me salga el uracilo en el ARN, 1 entre 4 O me salga la probabilidad de que me salga metionina, si hay 20 aminoácidos presentes, diferentes, ¿no? Entonces, 1 entre 20, ¿no? El número de alelos de A, de 2 alelos, 1 entre 2 El número de genotipos heterocigotas es 2 entre 4, 1 medio El número de dihíbridos, ¿no? De genotipos dihíbridos entre el número total, ¿no? Tenemos 4 de 16, 1 cuarto El número de que salga un varón, ¿no? Un hijo varón, un varón de, varón o mujer, 1 medio ¿No? De que te sale el genotipo recesivo, bebé recesivo, mozigota recesivo De 4 combinaciones, es un 4, ¿no? De que te salga varón y varón Ahí tienes un experimento un poquito más complejo Varón y varón, 2 hijos varones seguidos Te pueden salir 2 hijos varones seguidos Un varón, una mujer, un mujer, un varón O mujer, un mujer, ¿no? Estos son 4 eventos combinados ¿No? Para que me salgan de 1 de 4, ¿no? Igualito puede ser para cualquier Incluso con los genotipos Que me salga este genotipo 1 entre 4 Porque es 1, ¿no? De 4 combinaciones posibles Igualito para este genotipo De 4 Este genotipo de 4 O que me salgan ¿No? Dos heterocigotas y un homocigota dominante ¿No? Este es un evento Este es otro Este es otro Son 3 en total De 4 posibles sucesos Eventos ¿No? Que me salga un espermatozoide X O Y ¿No? Este Solamente hay 2 eventos Es 2 de 2, ¿no? O que me salga la meta R o R De 2 de 2, ¿no? En ese caso ya es 100% ¿No? Un aspecto importante Como se explicaba en el video El condicional I O el condicional O ¿No? Cuando tenemos una palabra I Como condicional Las probabilidades de los eventos o sucesos Se multiplican Y cuando tenemos el condicional O Las probabilidades de los eventos o sucesos Se suman Entonces ¿No? Para experimentos aleatorios compuestos Podemos decir ¿No? El experimento 11 Para que salgan 2 hijos varones Cada La probabilidad de que me salga un varón Es un medio Y la probabilidad de que me salga otro varón Es un medio Son probabilidades diferentes Pero se multiplican A ser independientes Un cuarto De que un individuo me salga enfermo Tienes un medio De que me salga otra vez enfermo Es un cuarto ¿No? Dos hijos enfermos por ejemplo ¿No? Que me salga el alelo A mayúscula Y luego el alelo A minúscula También es un cuarto Igualito para B ¿No? O que me salgan dos alelos diferentes También cada alelo tiene una probabilidad de un medio Que me salga la probabilidad del genotipo A De un cruce monohíbrido Heterocigota tiene un medio ¿No? Que me salga este O me salga el otro genotipo Ahí cuando ya digo El otro O el otro Ya ¿No? Ahí ya no es independiente ¿No? Sino En ese caso son Mutuamente excluyentes ¿No? Genotipo A Tiene un medio Y acá tiene un cuarto Entonces la suma Entonces la suma es tres cuartos ¿No? Que salga un espermatozoide X O un espermatozoide Y Cualquiera de los dos Es un por ciento Uno O el gameto R El gameto R mayúscula y minúscula es uno ¿No? En el tutorial de hoy veremos cómo calcular la probabilidad de un suceso de un experimento aleatorio Pero comencemos antes de nada recordando una serie de conceptos para tener las ideas más claras Primero, ¿en qué consiste un experimento aleatorio? Pues un experimento aleatorio es aquel en el que su resultado depende del azar Por ejemplo, el lanzamiento de un dado O el lanzamiento de una moneda Los dos son experimentos aleatorios porque no sabemos cuál va a ser el resultado que vamos a obtener Es algo que depende completamente del azar Lo que sí sabemos es el conjunto de todos los posibles resultados Ese conjunto se conoce como espacio muestral y se representa por una E mayúscula En el experimento que consiste en lanzar un dado y ver el resultado El espacio muestral E será uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis Bien, hemos visto hasta ahora qué es un experimento aleatorio y qué es su espacio muestral Veamos a continuación qué es un suceso En un sentido muy general, un suceso es cualquier cosa que pueda ocurrir Pues en nuestro caso va a ser eso precisamente Un suceso será cualquier resultado posible al realizar un experimento aleatorio Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado Algo que puede ocurrir es el suceso que llamaremos A Obtener un número par Formado por dos, cuatro y seis Otro podría ser B Obtener un número primo Compuesto por dos, tres y cinco O el suceso C Obtener un número mayor que tres Formado por cuatro, cinco y seis Ahora bien Sabemos que estos sucesos pueden ocurrir o no Y eso es algo que depende del azar Podríamos preguntarnos ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra cada uno de estos sucesos? Pues calcular esta probabilidad La probabilidad de que ocurra un suceso A Que se representa como veis en pantalla P y entre paréntesis el suceso Es algo realmente sencillo Solo tendremos que utilizar lo que se conoce como regla de Laplace Dicha regla nos dice que la probabilidad de un suceso se calcula Dividiendo los casos en los que el suceso es favorable Entre los casos posibles del experimento Veamos algunos ejemplos Pensemos en el experimento que consiste en lanzar un dado y ver el resultado En este experimento llamaremos A Al suceso obtener un número par Como vimos antes está formado por dos, cuatro y seis ¿Cuál es la probabilidad de A? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado obtengamos un número par? Pues utilizando la regla de Laplace será Número de casos favorables entre número de casos posibles ¿Cuántos casos son favorables? Pues sale número par si obtenemos dos, cuatro o seis Es decir, en tres casos ¿Y cuántos son los casos posibles en este experimento? Pues al lanzar un dado podemos sacar uno, dos, tres, hasta seis Es decir, seis casos posibles La probabilidad de este suceso será por tanto Tres partido por seis O lo que es lo mismo, cero coma cinco Veamos otro ejemplo Llamaremos ahora B Al suceso obtener un número mayor que cuatro Dicho suceso está formado por el cinco y el seis La probabilidad de B será Número de casos favorables Que son dos, cinco y seis Entre número de casos posibles en el experimento Que son seis, como vimos antes Resulta que la probabilidad de B es dos estos Cabemos ahora de experimento Ejemplo dos En una bolsa hemos metido tres bolas rojas, dos verdes y cuatro azules Se extrae una bola al azar Calcula las siguientes probabilidades R Obtener bola roja La probabilidad de este suceso es Número de casos favorables Que son tres, puesto que en la bolsa hay tres bolas rojas Entre número de casos posibles, que son nueve El número de bolas en la bolsa La probabilidad resulta tres novenos simplificado un tercio Otro suceso V Obtener bola verde La probabilidad de sacar bola verde será Dos Puesto que en la bolsa hay dos bolas verdes Entre nueve Número total de bolsas Último suceso A Obtener bola azul La probabilidad será en este caso Cuatro Que es el número de bolas azules Entre nueve Número total de bolas Es la probabilidad de experimentos simples Que requieren determinadas circunstancias para presentarse ¿No? Es un evento que generalmente se da sin reposición o sin reemplazo Algo así como cuando sacamos las bolitas de una De una ánfora ¿No? Leemos el número y lo volvemos a meter Eso es sin reemplazo ¿No? ¿Ok? Eso es sin reemplazo Pero si nos la quedamos No la introducimos Es sin reposición ¿Ok? Sin reposición o sin reemplazo La fórmula es Este condicional que lo colocamos Con este A Y un backslice Sobre B Es igual a la probabilidad de A y B Entre la probabilidad de B ¿No? Un poquito más complicado Vamos a poner algunos ejemplos ¿No? Por ejemplo Obtener un heterocigota Un individuo heterocigota Dado que ya apareció un individuo homocigota dominante Un cruce monohíbrido Como no hay reemplazo Eso quiere decir que esto Si ya salió El homocigota dominante Entonces ¿Cuál será la probabilidad? ¿No? De obtener un heterocigota O Obtener dos individuos heterocigotas Seguidos de un cruce monohíbrido ¿No? Ya se dio el cruce ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de tener dos individuos heterocigotas Seguidos de un cruce monohíbrido? Bien, para el experimento condicional Que también se le conoce como experimentos de eventos dependientes ¿Ya? Eventos dependientes Podemos utilizar estas dos ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de A? Dado que se dio B ¿No? Este I Este I No olvidar que este I es intersección ¿No? Es Es el símbolo de intersección Y a veces no se menciona en los problemas Pero es ¿No? Y podemos tener De condicional Lo podemos tener al A Perdón Al B o al A ¿No? Cualquiera de los dos ¿Ya? Es válido Cualquiera de las dos Este Suposiciones Vamos a ver Un pequeño ejemplo De cómo se da Este experimento condicional O dependiente 27 de la guía de ejercicios Una caja contiene Tres bolas verdes Cinco de rojas Y dos bolas azules Si se extraen al azar Dos bolas sin reposición Nos preguntan ¿Cuál es la probabilidad De que la primera sea azul Y la segunda Sea verde? Vamos a ver juntos Nuevamente el problema Y vamos completando Nuestros datos Una caja contiene Tres bolas verdes Cinco bolas rojas Y dos bolas azules Ahí las tenemos Ahí tenemos Todas las bolas En total son Tres más cinco Ocho y dos Diez bolas en total Si se extraen Dos bolas sin reposición ¿Qué significa eso? Significa que se extrae La primera bola de la caja Se mira su color Y se coloca a un costado La bola que se extrae Ya no se vuelve A colocar en la caja No se recorre Y eso es muy importante Para calcular El valor de la probabilidad Que me piden ¿Cuál es la probabilidad De que la primera sea azul Y la segunda Sea verde? Entonces Vamos a calcular La probabilidad Que me pide este problema ¿Cuál es la probabilidad De que la primera Sea azul? Ahí tenemos A nuestro primer evento Vamos a colocarlo por aquí Evento A Y será Que la primera bola A extraer Sea ¿De qué color? Que la primera bola Sea azul Perfecto Perfecto ¿Qué más nos dice el problema? Nos dice Y La segunda sea verde Y Ahí aparece un I Ya va apareciendo el I Y la segunda bola Sea verde Vamos a colocarlo por aquí Nuestro segundo evento El evento B Será que la segunda bola A extraer Sea de qué color Que la segunda bola Sea verde Ya tenemos Nuestros eventos Ahora Es muy importante Para aplicar la regla De multiplicación Saber si se trata De eventos dependientes O eventos Independientes Estos son eventos dependientes ¿La ocurrencia de uno Afecta la ocurrencia del otro? Sí Sí La ocurrencia de uno Afecta la ocurrencia del otro Porque para empezar Estas diez bolas Se encuentran En la misma caja Además Nos indica Bien clarito Que no hay reposición No hay reposición Para calcular la probabilidad De que la segunda bola Sea verde Yo necesito saber El color de la primera Especialmente Si la primera Fue verde o no Y si deseas Puedes calcularlo Estos eventos Están súper relacionados Porque para calcular La probabilidad De que la segunda Sea verde Yo necesito saber Cuál fue el color De la primera bola Que se extrajo De la caja La probabilidad De que ocurra El evento B No será la misma Si es que la primera bola Fue azul O fue verde O si es que fue roja El valor va a cambiar Dependiendo Si la primera bola Que se extrajo De la caja Fue verde O no Así que mucha atención Porque ahora si Vamos a aplicar La regla de multiplicación Para nuestros eventos Dependientes Ya estamos seguros Que son eventos Dependientes Así que la probabilidad De que ocurra El evento A Y el evento B Es igual a la probabilidad De que ocurra A Por la probabilidad De que ocurra B Dado que ha ocurrido A ¿Y por qué? ¿Por qué la primera sea azul? ¿Y por qué aplicamos la regla de multiplicación? Porque me preguntan ¿Cuál es la probabilidad De que la primera sea azul Y que la segunda sea verde? Entonces La probabilidad De que la primera sea azul Evento A Y que la segunda sea verde Evento B Es igual a la probabilidad De A Multiplicado por La probabilidad de B Dado que ha ocurrido A Es igual a la probabilidad De que la primera sea azul Evento A Por la probabilidad de que la segunda sea verde, dado que la primera fue azul. Así que mucha, mucha atención, ¿eh? Mucha, mucha atención. Probabilidad entonces de que la primera sea azul y la segunda sea verde, ¿a qué es igual? Probabilidad de A, probabilidad de que la primera bola sea azul. ¿Y cómo vamos a calcular eso? Muy sencillo, lo vimos en varios videos anteriormente. Probabilidad de que ocurra un evento es igual al número de casos favorables del evento dividido entre el número total de casos posibles. En total, ¿cuántas bolas tenemos? En total tenemos 10 bolas. Ese será el número total de casos posibles. De esas 10 bolas, ¿cuáles son los casos favorables? De esas 10 bolas, ¿cuántas son azules? Ahí tenemos entonces 2 bolas azules. Por lo tanto, la probabilidad de que la primera bola sea azul es de 2 sobre 10, 2 de 10 casos posibles. Ahora, este valor lo vamos a multiplicar por la probabilidad de que la segunda bola sea verde, dado que la primera bola fue azul. Así que el problema nos indicaba que no había reposición. Por lo tanto, primero se extrae la primera bola, se extrae la primera bola y dice, ¡Ah, es azul! Y se coloca a un lado. Así que esa bola que se extrajo, esa bola azul, ya no la vamos a tomar en cuenta para calcular la probabilidad de que la segunda bola sea verde. Esa primera bola azul, ya no se toma en cuenta porque no en la posición, no se vuelve a colocar en la caja. Ahora, vamos a calcular la probabilidad de que la segunda bola sea verde, dado que la primera bola fue azul. Si la primera bola fue azul y se coloca a un lado, ¿cuántas bolas nos quedan? Nos quedan 9. Muy bien. De esas 9, ¿cuáles son los casos favorables de esas 9? ¿Cuántas son verdes? De esas 9, tenemos 3 verdes. Perfecto. Probabilidad de que la segunda bola sea verde, dado que la primera fue azul. Muy bien. Ahora, simplemente vamos a reducir por aquí algunos factores. Será que es muy sencillito. Mitad de 2, 1. Mitad de 10, 5. Tercia de 3, 1. Y tercia de 9, 3. Aquí arriba nos quedaría 1 por 1. Eso es, 1, 1 por 1, 1. Y aquí abajo, 5 por 3, 15. Número de 2 y denominado. Veamos un pequeño ejemplo de cómo se desarrolla un condicional para un problema de genética. Medio. ¿Algo hemos hecho mal? ¿El qué? Pues multiplicar las dos probabilidades. Sin tener en cuenta la fórmula como es en verdad. Que nos dice la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y eso significa exactamente a lo que suena. La probabilidad de B sabiendo que ya tenemos A. Ahora no serán los casos en los que ocurre B entre los casos totales. De todo. Los casos en los que ocurre B entre los casos en los que ocurre A. Así que haciéndolo bien sería. Probabilidad de obtener amarillo con anero a minúscula. Pues la de amarillo, 3 cuartos, por la de A minúscula, teniendo amarillo. ¿Cuántos de estos son amarillos? O sea, ya tenemos amarillo. De estos, solo 3 son amarillos, no 4. De 3 amarillos, ¿cuántos tiene en la minúscula? 2. Respuesta. 2 tercios. Y 3 cuartos, por 2 tercios, nos da 6 doceamos, 6 doceamos, que es un medio. Lo que nos tenía que dar, claro. Con la primera fórmula lo habíamos visto mucho más rápido. Pero ya os digo que a veces no es tan fácil. Ahora vamos a complicar. Bien, una forma de poder calcular experimentos condicionales en genéticas es el famoso diagrama de árbol. Donde cada rama que parte de un punto representa una probabilidad condicional. Y el producto de estas probabilidades es la probabilidad total. En este caso, la probabilidad de A y B. Entonces, si nosotros tenemos 3 genotipos, sabemos un cruce mono híbrido, un genotipo homocigoto dominante, un heterocigota y dos homocigotas recesivos. Y acá sabemos las probabilidades de cada uno de ellos. Un cuarto de homocigotas y un medio de heterocigota. Bueno, si ya se dio la probabilidad de estos 4 genotipos, se dio la probabilidad y salió el homocigota dominante, ¿cuál es la probabilidad de que salgan los otros? ¿Qué probabilidad va a haber de que salga un homocigota dominante y otro homocigota dominante? ¿Qué probabilidad va a haber que haya un homocigota dominante y un heterocigota? ¿Qué probabilidad va a haber un homocigota dominante y un homocigota recesivo? O si se dio un homocigota recesivo primero, ¿cuál es la probabilidad que se dé un homocigota dominante, un heterocigota y otro heterocigota? Un heterocigota que ya se dio y se dé un homocigota recesivo. De la misma forma, si ya salió un homocigota recesivo, ¿qué probabilidad es que salga un homocigota dominante, un heterocigota o otro homocigota recesivo? Y ahí tenemos el condicional. Homocigotas un cuarto, heterocigotas dos cuartos. Entonces, si ya salió un homocigota, si son cuatro genotipos, dos homocigotas, un homocigota dominante, un homocigota recesivo y dos heterocigotas. Si ya salió un homocigota que es un cuarto, la probabilidad de que salga otro homocigota dominante es cero, porque ya no hay. Es sin reposición el condicional. O si ya salió un homocigota dominante, ¿qué probabilidad es que salga un heterocigota? Nos quedan dos heterocigotas, pero ya no hay cuatro genotipos, sino que hay tres genotipos. Por lo tanto, la probabilidad es dos de tres. De la misma forma, ¿cuál es la probabilidad de que salga un homocigota dominante? Un cuarto, la probabilidad de que salga un homocigota recesivo, ya no quedan cuatro, quedan también tres. Te queda un homocigota recesivo, uno de tres. De la misma forma, en las heterocigotas, dos cuartos, que salga un homocigota es un tercio, porque quedan tres. Entonces, que salga dos heterocigotas, este es dos cuartos, pero acá te quedan tres, un tercio, de la misma forma que salga un homocigota recesivo es un tercio. Y para el último, igualito, un tercio, dos tercios, a excepción del último, como ya no hay homocigotas recesivos, es cero. Entonces, para ese tipo de experimento, ¿cuál es la probabilidad de obtener un homocigota recesivo y un homocigota dominante? Entonces, es la probabilidad de un homocigota dominante, que es un cuarto, pero la probabilidad de que me salga otra vez, ¿no? De que me salga, entonces la probabilidad de que salga heterocigota, dado, ¿no? Y un homocigota, dado que ya salió previamente, entonces tenemos acá, probabilidad de A, heterocigota dos cuartos, ahí está la probabilidad A, dos cuartos, dos cuartos. Entonces, esta probabilidad de que salga, ¿no? Este heterocigota, dado que salió este de acá, ¿no? Previamente, el homocigota dominante, esto es igual, ¿no? A un cuarto por dos tercios, ¿no? Y eso me sale un sexto. De la misma forma, la probabilidad de que salgan dos heterocigotas, ¿no? Dos heterocigotas. Dos heterocigotas acá. Dos cuartos por un tercio, porque todavía queda un heterocigota. ¿No? Dos cuartos por un tercio. Un sexto también, ¿no? Uno por dos, tres, ya está. Un sexto. Bien, veamos un poquito el detalle de lo que ya hemos visto en genética mendeliana. Un cruce monohíbrido de un gen con dos alelos distintos, ¿no? En la F2 de un cruce monohíbrido, obtenemos un individuo homocigota dominante, un homocigota recesivo y dos individuos homocigotas heterocigotas. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en el cruce, cada alelo, A mayúscula a mayúscula, tiene la probabilidad de un medio, ¿ok? Y son mutuamente excluyentes, no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, el alelo A que tiene un medio, si yo quiero formar un genotipo homocigota dominante, un medio por un medio, un cuarto. ¿Ok? Si quiero formar también un homocigota recesivo, un medio por un medio, un cuarto. Si quiero formar heterocigotas, esta es una probabilidad de un medio por un medio, un cuarto. Igual forma para el otro. ¿Ok? Hablando de un cuadro de Punet. Acá está el homocigota, el heterocigota y los dos heterocigotas. Entonces, son eventos independientes, por eso que lo hemos podido multiplicar los alelos. Pero cuando quiero hallar de determinados genotipos, la combinación de ellos, son eventos mutuamente excluyentes. Entonces, si yo quiero hallar del homocigota y del heterocigota, de un homocigota dominante y del heterocigota, es la suma. Un medio más un medio, perdón, un cuarto más un cuarto, un medio. O el homocigota recesivo con el heterocigota, un cuarto más un cuarto, un medio. O si quiero hallar de homocigota dominante con el heterocigota, de este lado también sigue siendo excluyente. Un cuarto más un cuarto, un medio. Un cuarto más un cuarto, un medio. Si quiero hallar de todos, es un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto, uno. ¿Ok? Tenemos nosotros todas esas posibilidades. Para un cruce de híbrido, ¿no? Cruzamos este de híbrido en la tabla de PUNED. Ya sabemos que las proporciones es 9, 3, 3, 1. Son nueve genotipos diferentes. Pero las proporciones o la probabilidad genotípica es un 16, 2, 2, 4, 16, 1, 1, 1 medio. ¿No? Un dieciséis o dos dieciséis, uno dieciséis. pues cada genotipo diferente tenemos entonces yo quiero hallar aplicando PUNED se formaban estos cuatro gametos diferentes y así también estos como son dos alelos, un medio por un medio es un cuarto, cada una de las combinaciones alelicas que nosotros utilizamos en PUNED pesa un cuarto, de tal forma que cuando formamos el genotipo con los cuatro alelos, es un cuarto como son independientes un cuarto por un cuarto, un dieciséis un dieciséis son dieciséis genotipos dieciséis por dieciséis sale uno que es la probabilidad total de todos los genotipos, entonces nosotros podemos generalizar un solo gen, dos alelos distintos, número de gametos distintos, dos alelos distintos, dos gametos distintos tipos distintos de genotipos, tres ¿no? un homocigote dominante y un homocigote recesivo y un heterocigota son tres genotipos distintos bueno cuando hay dominancia completa nos van a dar dos fenotipos pero el tamaño mínimo de la población va a ser cuatro ¿no? la firma forma si hay dos cuatro alelos distintos cuatro gametos distintos nueve tipos de genotipos distintos ¿no? este cuatro diferentes fenotipos que hablamos que hay dominancia completa dieciséis es el número mínimo si son tres hacemos la misma proyección sesenta y cuatro ¿no? de tal forma que podemos generalizar ¿no? dos ene ene al cuadrado tres ene tres a la ene dos a la ene y cuatro a la ene ¿no? se puede generalizar dependiendo del número de genes bien un método que utilizamos cuando tenemos cruces y son muchos genotipos y muchas combinaciones es el método de las sendas o método del árbol ¿no? esto es cuando se quiere conocer toda la relación fenotípica y genotípica de un cruce mono híbrido di híbrido o poli híbrido depende muchos genes también queremos determinar los genotipos diferentes y calcular las probabilidades que se den entonces si tenemos un cruce de trihíbrido por ejemplo tenemos 64 genotipos lo cual hace el análisis complicado hacer una tabla de PUNET de 64 y si tenemos cuatro genes estamos hablando pues de hacer una tabla de 200 una tabla de PUNET de 256 ¿no? vamos a tardar toda la vida para eso tenemos que utilizar un método mucho más sencillo ¿no? el método de las sendas o del árbol es el más adecuado lo que nos permite ¿no? siguiendo los siguientes pasos determinar los distintos alelos que pueden formar cada progenitor ¿no? hay que combinar cada alelo distinto ahí se inician las ramificaciones ¿no? o idénticos si es una sola ramificación si se forman los mismos las mismas combinaciones no se ramifica continúa una línea ¿no? del primer progenitor con cada alelo del segundo progenitor en tercer lugar es de izquierda a derecha recorrer todas las sendas para obtener los distintos genotipos y como paso cuatro y último determinar las probabilidades de cada genotipo obteniendo obteniendo dividiendo uno entre el número de genotipos totales si hay genotipos idénticos asumen sus probabilidades individuales para obtener la probabilidad de ese genotipo vamos a ver un ejemplo por ejemplo un cruce mono híbrido heterocigota por heterocigota tenemos dos alelos distintos para cada progenitor entonces para el primer progenitor separo los alelos alelo a mayúscula alelo a minúscula ¿ok? luego voy a separar los alelos formando ramas ¿no? con los alelos respectivos de este progenitor A mayúscula se va a separar en dos ramas A mayúscula acá del segundo progenitor y A minúscula de la misma forma el A minúscula del primer progenitor se va a formar ramas con el alelo a mayúscula del segundo y el A minúscula del segundo de tal forma que acá ¿qué genotipos voy a formar? voy a formar dos genotipos en este caso ¿no? A mayúscula mayúscula tipo homocigota dominante y como cada alelo tiene un valor de un medio un medio por un medio un cuarto es la probabilidad de que me salga este genotipo ¿no? de la misma forma este alelo se combina con este y me va a dar este genotipo de heterocigota cuya probabilidad es un medio por un medio un cuarto para el A minúscula se va a formar con el A mayúscula otro heterocigota un medio por un medio un cuarto y para el A recesivo con el segundo con el alelo recesivo el segundo progenitor se va a formar un homocigota recesivo ¿no? un cuarto un cuarto un cuarto un cuarto ¿ok? si yo quiero hallar estas son probabilidades ¿cuál es la probabilidad de obtener un individuo homocigota de un cruzón de monovibrio? un cuarto si quiero hallar ¿cuál es la probabilidad de obtener un heterocigota? un cuarto ¿cuál es la probabilidad de obtener heterocigotas? bueno son dos individuos heterocigotas son excluyentes un cuarto más un cuarto un medio ¿no? un medio o lo mismo que decir dos de cuatro ¿no? ahora vamos a cruzar un individuo homocigota con un heterocigota ¿ok? el individuo homocigota dominante tiene un solo tipo de alelo por lo tanto va a formar solamente un tipo de alelo en cambio el segundo tiene dos alelos diferentes formarán dos ramas diferentes la probabilidad va a ser que me salga un homocigota y un heterocigota un medio ¿no? cada uno de ellos un medio ¿no? ¿por qué? porque solamente hay dos individuos es un medio un medio ¿ok? para cada uno de ellos en verdad se han formado si hacemos un cruce de esto si hacemos una tabla se forman cuatro individuos pero dos de ellos son idénticos cada uno tiene un cuarto de probabilidad pero como son idénticos un cuarto más un cuarto un medio y el otro también son idénticos un cuarto más un cuarto un medio ahí tenemos las probabilidades si cruzamos este individuo con un homocigota recesivo ¿no? solamente tenemos una rama de A y una rama de la minúscula porque son idénticos los alelos ¿no? y las probabilidades van a ser uno porque todos van a ser heterocigotas de la misma forma si cruzo dos homocigotas recesivos una rama del primero una rama del segundo probabilidad de uno porque todos van a ser idénticos o un cuarto por cuatro ¿no? si hacemos una tabla de PUNET pero acá lo abreviamos ¿no? no tenemos que hacer cuadros de PUNET sino lo hacemos en forma breve por ejemplo un cruce de híbrido ¿no? tenemos acá un cruce de híbrido hay cuatro alelos distintos del primer progenitor y cuatro del segundo entonces para construir el árbol de sendas tengo que separar ¿no? primero los dos alelos diferentes A mayúscula minúscula ¿ok? del primer juego ¿no? del primer juego del primer progenitor del segundo progenitor A mayúscula minúscula A mayúscula A minúscula del primer progenitor B mayúscula B minúscula B mayúscula B minúscula B mayúscula B minúscula y del último progenitor B minúscula B minúscula B minúscula B minúscula B minúscula B minúscula de la misma forma para este árbol ¿no? entonces de esa forma yo me doy una idea sin tener que hacer un cuadro de PUNET a un árbol y bueno sigo simplemente las ramificaciones es A mayúscula A mayúscula B mayúscula B mayúscula acá está el genotipo A mayúscula A mayúscula B mayúscula B minúscula acá está ese genotipo A mayúscula A mayúscula B minúscula B minúscula acá está ese genotipo ¿no? de la misma forma para el otro ¿no? A minúscula A mayúscula B mayúscula B mayúscula acá está A mayúscula A minúscula B minúscula o A A B B todas minúsculas ¿no? Todas las ramas me aparecen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 genotipos diferentes. Y ahí viene la aplicación. Sabemos que la probabilidad de cada genotipo es 1 sobre 16. Ya sabemos la probabilidad de cada genotipo es 1 sobre 16. Si lo vemos, si lo vemos bien, 1 medio por 1 medio, 1 cuarto por 1 medio, 1 octavo por 1 medio, 1, 16. Si lo multiplico por acá, sigue siendo. Todos los genotipos tienen una probabilidad de 1 sobre 16. Por ejemplo, de un cruce, ¿no? De un cruce de este genotipo, lo voy a marcar en amarillo, del cruce de esos dos genotipos, del primer progenitor hay dos alelos diferentes. Ahí está, A mayúscula, A minúscula. Y un solo tipo de alelo del segundo. B mayúscula, B mayúscula. Del segundo progenitor tenemos un solo tipo de alelo. Por lo tanto, A mayúscula, A minúscula del primero, con A minúscula, A minúscula del segundo. ¿Ok? Siempre en el mismo orden, colocando las mismas letras en el primero y luego las segundas. Bien, y, ¿no? Y tenemos del segundo, del primer progenitor, tenemos Bb minúscula y del segundo también Bb minúscula. De tal forma, ¿no? Que cuando obtengo, solamente voy a tener este genotipo, ¿no? Y este genotipo. ¿Ok? 50% de uno, 50% del otro. ¿Ya? No hay más. Solamente dos tipos de genotipos de este cruce. Del segundo cruce, del segundo cruce, tengo un homocigota completo con un homocigota recesivo. Ahí tengo solamente una letra, una letra de este progenitor A mayúscula, una letra del otro A minúscula, una letra B mayúscula de este y una letra B minúscula del otro. Lo único... Si se lanza dos veces la moneda, apartado A, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos perros? Y apartado B, ¿cuál es la probabilidad de obtener solo un perro? ¿En qué consiste el experimento? Consiste en lanzar la moneda dos veces, ¿sí? Nuestra moneda de un lado tiene marco y del otro lado tiene perro. Ahí está. Y este experimento va a tener dos pasos. Primer paso, lanzar la moneda por primera vez. Segundo paso, lanzar la moneda por segunda vez. Lanzar la moneda otra vez, ¿sí? Vamos a venir por aquí para empezar con nuestro diagrama de A. Y siempre lo vamos a arrancar con un nudito, colocamos un nudito por aquí y primero vamos a ver qué es lo que ocurre con el primer lanzamiento. Entonces vamos a colocar por aquí primer lanzamiento. ¿Qué puede ocurrir en el primer lanzamiento? ¿Qué va a pasar si es que lanzamos nuestra moneda? Por primera vez. Si es que lanzamos nuestra moneda tenemos dos resultados posibles porque o nos puede salir gato o nos puede salir perro. Y como tenemos dos resultados posibles vamos a dibujar por aquí dos ramitas y así arranca nuestro diagrama de árbol. Una ramita para el gato y otra ramita para el perro. Viene la primera ramita para el gato ahí la tenemos viene por acá la otra ramita para nuestro perrito. Ahí está, gatito y perrito. Como siempre, dos resultados posibles. O nos sale gato y colocamos entonces un gato por aquí ahí está y ¿cuál es el otro resultado posible? Que nos salga perro. Solamente hay dos resultados posibles si es que lanzamos nuestra moneda. O nos sale gato o nos sale perro. Ahora que ya tenemos nuestro nudito con dos ramitas de nuestro árbol ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar aquí los valores de las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar la moneda no salga gato? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar la moneda en este primer lanzamiento no salga perro? ¿Cuál es ese valor? ¿Te acuerdas cómo calculamos las probabilidades? Primer video, ¿eh? de nuestra lista de reproducción de probabilidades. ¿Cómo se calcula la probabilidad? Bien sencilla. La probabilidad de que ocurra el evento A es igual al número de casos favorables del evento A entre el número total de casos posibles. Vamos a empezar con la probabilidad de que nos salga gato al lanzar la moneda. De repente, tú ya te la sabes, ¿eh? Si es que lanzamos nuestra moneda ¿cuántos casos posibles tenemos? Tenemos dos casos posibles porque uno sale gato o uno sale perro. Entonces colocamos aquí un 2 ahí está. Estamos calculando la probabilidad de que nos salga gato, ¿eh? De estos dos resultados posibles ¿Cuántos de ellos son favorables? ¿Cuántos de ellos incluyen al gato? Uno solo. Una sola de las caras incluye al gato. Por eso, la probabilidad de que nos salga gato al lanzar la moneda por primera vez es de un medio 1 sobre 2, ¿sí? Un caso favorable de dos casos posibles o de una manera más sencilla yo siempre digo uno de dos resultados posibles. ¿Sí? Para el perro es la misma historia. Tenemos un total de dos casos posibles y uno de ellos incluye al perro. O, como sea, te decimos un medio 1 de dos resultados posibles. Ahí está. Mira, ya terminamos la primera parte de nuestro diagrama que esto fue lo que ocurrió con el primer lanzamiento. Mucha atención. De repente tú quieres poner acá 0,5 0,5 está bueno. 0,5 se vale. Pero no vayas a poner 50% porque ahí te vas a meter en problemas y más tarde te lo voy a demostrar, ¿eh? No coloques aquí con porcentaje. No, 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 no. Con fracción o 0,5. Ahí está. ¿Eh? Vamos. Ese fue el primer paso de nuestro experimento. Segundo paso. ¿Cuál fue el segundo paso? Vamos a lanzar la moneda otra vez. ¡Ay, mire qué bonito! Segundo lanzamiento, ¿eh? Vamos haciendo esto con paciencia, con paciencia y buen humor para que nos salga una cosa pero bonita, ¿eh? Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Lanzamos otra vez nuestra moneda, mira. Vamos a venir primero por esta ramita del árbol. No salió gato. Está bueno. No salió gato. Y volvemos a lanzar la moneda otra vez. ¿Qué resultados posibles tenemos? Bueno, o nos sale gato o nos sale perro. Otra vez tenemos dos resultados posibles. Por eso, desde aquí vamos a dibujar dos ramitas. Desde este nudito de aquí vamos a dibujar dos ramitas. Si en el primer lanzamiento no salió gato, está bueno. En el segundo puede salir también otra vez gato o puede salir perro. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y por supuesto colocamos gatito y perrito. Viene por aquí gato. Ahí está. Viene por aquí el gato. Ahí está. Mira, este es un gato negro pero este sí te va a dar buena suerte en el examen si es que completan los videos. Y viene por aquí el perro. Ajá. ¿Y cuáles son las probabilidades? Si en el primer lanzamiento no salió gato, la probabilidad de que en el segundo lanzamiento no salga gato, ¿cuánto es? Otra vez. Mira, desde aquí tenemos dos resultados posibles. y uno de ellos incluye al gato. Con el perro el mismo cuento. Uno dividido entre dos. Recuerda que puedes también utilizar el 0,5 pero el porcentaje no, no, no. Ese te va a traer problemas. Venimos por aquí ahora, por esta ramita. En el primer lanzamiento nos salió perro y si volvemos a lanzar la moneda otra vez ¿qué resultados posibles tenemos? Tenemos gato y perro otra vez. Por eso aquí volvemos a dibujar otras dos ramitas. Viene por aquí las otras dos ramitas. Ahí está. Mira, mira, mira. Ah, viene una. Viene por acá la otra. Ahí lo tenemos, eh. Dos resultados posibles otra vez. ¿Y cuáles son? Que nos salga pescado. No, pescado no puede salir. Solamente tiene dos caras. La moneda no tiene tres. Viene por aquí el gato y viene por aquí el perrito. Ahí está. Listo. Mira, viene por aquí nuestro perrito. Se me ha despegado pero ahí ya lo tenemos. Perrito, por favor, puérdate bien. Ahí ya está el perrito, eh. Otra vez, probabilidades, el mismo cuento y ya tú no te lo sabes, eh. Un medio para el gato, un medio para el perro. Y listo ya y completo nuestro diagrama de árbol. Se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó el diagrama de árbol. Vamos a venir ahora por aquí y ya nos olvidamos de esta fórmula de probabilidades porque ahora sí, ahora sí, vamos a calcular las diferentes probabilidades de nuestro experimento. Vamos a partir, vamos a partir desde aquí, eh. ¿Cuál es la probabilidad? De que en el primer lanzamiento nos salga gato y en el segundo lanzamiento nos salga también gato. ¿Cómo se calcula esa probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que nos salga gato en el primer lanzamiento y gato en el segundo lanzamiento? Bueno, hay varios métodos para calcular el valor de esa probabilidad. Está el método, ya tú sabes, del sándwich mixto, está el método de la oreja, tenemos también el de pan con pollo, pero hay dos métodos que son los que más se utilizan. Yo te voy a mostrar primero el método fácil y luego el método complicado. Ya tú eliges con cuál trabajar. No vayas a trabajar con el complicado. Primero te muestro el método fácil. ¿En qué consiste? Mira, muchísima atención, eh. Si queremos calcular la probabilidad de que nos salga gato por aquí y gato por acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos estamos moviendo de izquierda a derecha? ¿Cómo nos estamos moviendo en la horizontal? ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar. Nada más multiplicamos las probabilidades cuando nos movemos de izquierda a derecha, cuando nos movemos en la horizontal. Cuando nos movemos en la horizontal, simplemente vamos multiplicando las probabilidades que aparecen en el caminito hasta llegar hasta acá, el último gato. ¿Eh? Nos movemos de izquierda a derecha, multiplicamos. Si nos movemos de arriba hacia abajo, ahí sumamos. Eso es cuando nos movemos en la vertical. Pero esto todavía no viene. Ese viene más adelante. Más adelante nadie que me haga spoiler, por favor, ¿eh? Entonces, la probabilidad de que nos salga gato en el primero y gato en el segundo, como nos estamos moviendo en la horizontal de izquierda a derecha, simplemente tenemos que multiplicar. ¿Y qué multiplicamos? Las probabilidades que van apareciendo en la trayectoria, en el caminito. Primero, venimos por aquí, un medio. Esa es la probabilidad de que nos salga gato en el primer lanzamiento. Por probabilidad de que nos salga gato en el segundo lanzamiento, un medio. Ya está. Y ya está. Un medio por un medio. ¿Cuánto es eso? Uno por uno. Uno. Dos por dos, eso sería cuatro. Un cuarto. De repente, a tu profesor no le gusta trabajar con fracciones. No, entonces podemos colocarlo como décima. Cero coma veinticinco. Y de repente, no le gusta sin el porcentaje. ¿Tu profesor prefiere con el porcentaje? Igualito. La misma historia. Esta ya te la sabes, ¿eh? Simplemente multiplicamos por el cien por ciento. Y cero coma veinticinco. Por el cien por ciento, esto es igual a veinticinco por ciento. ¿Sí? Recuerda entonces, en el diagrama de árbol, cuando avanzamos en la horizontal, de izquierda a derecha, lo único que tenemos que hacer es ir multiplicando las probabilidades que aparecen en el caminito. Más fácil, imposible. Por supuesto, ahora yo te voy a mostrar un método científico nuclear, y así, de forma elegante, para calcular la segunda probabilidad. que nadie tenga miedo, que esto que viene a lo mejor se vaya a asustar. Pero que nadie, que nadie tenga miedo porque igual tenemos que colocarlo por aquí y a lo mejor por ahí que esto viene en tu examen. ¿Sí? ¿En qué principio se basa este truco de la multiplicación que vamos a usar en adelante? Bueno, esto se basa en lo siguiente. Aquí, vamos a calcular la probabilidad de que nos salga gato en el primer lanzamiento y perro en el segundo lanzamiento. ¿Sí? Probabilidad de que nos salga gato en el primer lanzamiento y perro en el segundo lanzamiento. Y eso lo vamos a colocar de la siguiente manera. Probabilidad de que nos salga gato en el primer lanzamiento y ahí colocamos el signo de intersección. Está un poco feo, pero ahí tenemos ese i de la intersección. Perro, perro en el segundo lanzamiento. ¿Y te acuerdas esto? ¿A qué era igual? Lo habíamos estudiado en el video de la regla de multiplicación. ¿A qué era igual esto? ¿Te acuerdas? Mira, esto era igual a lo siguiente. Era igual a la probabilidad de que nos salga gato en el primer lanzamiento. Este valor viene por aquí. Multiplicado por la probabilidad de que nos salga perro en el segundo lanzamiento. Este viene por aquí. Dado que condicional, probabilidad condicional, dado que algunos le ponen slash, sale gato en el primero. Ahí está. Ahí está. Y ahora simplemente calculamos esta probabilidad. Probabilidad de que nos salga gato en el primero, esa la dejamos igualito. Probabilidad de que nos salga gato en el primero. Por probabilidad de que nos salga perro en el segundo lanzamiento, tal que en el primer lanzamiento salió gato. Sin embargo, estos lanzamientos son eventos independientes. Son eventos independientes. Por lo tanto, aquí vamos a tener probabilidad de que salga perro en el segundo lanzamiento. Ya está. ¿Y esto a qué es igual? Aquí, probabilidad de que salga gato en el primer lanzamiento. ¿Cuánto es? Un medio. Viene por aquí un medio. Multiplicado por probabilidad de que salga perro en el segundo lanzamiento. ¿Cuánto es eso? Un medio. Y esto va a ser igual a un medio por un medio. ¿Cuánto es? Un medio por un medio es un cuarto. Que en decimal sería 0,25. Y como porcentaje lo trabajamos por aquí. Eso sería igual a 25%. ¿Viste? Es la misma historia que hicimos al final del día. Al final, lo que hicimos fue multiplicar las probabilidades del caminito. Un medio por un medio. Entonces, es exactamente lo mismo. Por eso que yo no voy a utilizar este método porque muchos dirán ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué complicado! No. Lo más fácil es ir multiplicando las probabilidades del caminito como hicimos con la primera probabilidad. Esta aquí es la demostración pero puede sonar muy complicada. Por eso mejor la borramos. Y listo. Ya mejor borramos la regla de la multiplicación para el caso particular de los eventos independientes. No te olvides que eventos independientes son aquellos en los cuales la ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia del otro. En este caso el primer lanzamiento no afecta en nada la ocurrencia del segundo lanzamiento. Ese método es un poco complicado por eso es mejor utilizar la regla del caminito pero de todas maneras es siempre importante saber por qué es que se multiplican las probabilidades aquí en nuestros caminitos. Otra vez ¿Cuál es la probabilidad de que nos salga gato en el primer lanzamiento y perro en el segundo lanzamiento? Vamos siguiendo las ramitas y llegamos hasta aquí. ¿Sí? Por aquí nos encontramos un medio y por aquí un medio ¿Y qué hacemos con ello? como estamos avanzando de izquierda a derecha vamos a multiplicar esas probabilidades. Primero aparece un medio viene por aquí y luego aparece un medio por acá y ya está. Esto va a ser igual a un 4 ya tú sabes que es igual a 0,25 y el porcentaje 25% ¿No sale lo mismo que hace un ratito? Claro que sí ¿No sale lo mismo que cuando utilizamos la regla de la multiplicación? De todas maneras pero si tú quieres aprender la regla de la multiplicación hay un video dedicado exclusivamente a ellos. Vamos ahora por esta rama de aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que nos salga perro en el primer lanzamiento y gato en el segundo lanzamiento? Como estamos avanzando de izquierda hacia la derecha vamos a multiplicar las probabilidades. ¿Sí? Primero por aquí nos encontramos con un medio y luego venimos por acá y nos encontramos con un medio Esto va a ser igual a un cuarto igual a 0,25 y el porcentaje sería 25% Muy bien ¿Qué más podemos hacer por aquí? La última Ya casi terminamos con esto ¿Cuál es la probabilidad de que nos salga perro en el primer lanzamiento y perro en el segundo lanzamiento? Como vemos de izquierda a derecha entonces multiplicamos las probabilidades Por lo tanto vamos a tener un medio por aquí por un medio por acá Ahí está un medio por un medio Esto va a ser igual a un cuarto y es igual a 0,25 o 25% Algunos no les gusta utilizar esto del caminito y simplemente dicen ¿Cuál es la probabilidad de que nos salga perro en el primer lanzamiento y perro en el segundo lanzamiento? Y cuando dicen y se acuerdan del por Muy bien también allí va la regla de la multiplicación Ahora antes de pasar ya con las respuestas de los apartados A y B tenemos que hacer la verificación ¿En qué consiste la verificación? La comprobación Tenemos siempre que cerciorarnos que las ramas que salen de un mismo nudo tengan como suma de probabilidades a 1 Veamos Un medio más un medio suman 1 Eso está bien Tienen que sumar 1 porque salen del mismo nudo Por aquí tenemos dos ramitas que salen del mismo nudo Un medio más un medio suman 1 Perfecto Y por aquí un medio más un medio suman 1 Estamos bien ¿Qué hubiera pasado si solamente teníamos dos ramitas y una decía un medio y otra decía por aquí 3,84 No, no, no Hay algo ahí que está muy, muy, muy mal ¿Sí? No, no Eso está definitivamente mal Ahora por aquí también hacemos nuestra suma Mira Un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto Esos son cuatro cuartos Cuatro veces un cuarto es azul 0,25 más 0,25 más 0,25 Este de aquí también Eso es 1 Y por aquí 25% más 25% más 25% más 25% Eso nos daría 100% que equivale a 1 Y ahora sí Apartado A ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos perros? Vamos a anotarlo por aquí Y me parece que ya lo hemos calculado ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos perros? ¿Lo sabemos? Sí lo sabemos ¿Por qué? Porque lo hemos calculado por aquí Mira Aquí está Si queremos que la probabilidad de obtener dos perros nos tiene que tocar perro en el primer lanzamiento y perro en el segundo lanzamiento y ya hemos calculado esa probabilidad de que nos salga perro y perro ¿Y cuánto era? Un cuarto Ajá Ya está Ya lo tenemos La habíamos calculado hace un ratito Nos tiene que salir perro con perro Un cuarto o 0,25 o 25% Perfecto Esa sería la respuesta al apartado A De todas maneras como ya la voy a borrar en un ratito voy a anotarla por aquí Nos salió un cuarto que es lo mismo que 0,25 o 25% Vamos bien Solamente nos falta el apartado B Entonces vamos a borrar esto ¿Qué nos piden en el apartado B? En el apartado B nos piden ¿Cuál es la probabilidad de obtener solo un perro? ¡Ah! ¡Qué interesante! Aquí la cosa se va a complicar pero apenas un poquitito Vamos a calcular la probabilidad de obtener solo un perro ¡Ah! ¿Ya está? ¿De cuántas maneras se puede obtener solo un perro? ¿Hay alguna manera en la cual se obtenga solamente un perro? Sí Sí, sí más de una manera Mira Las formas de obtener solo un perro son las siguientes Que nos toque gato en el primer lanzamiento y perro en el segundo lanzamiento Esa es una manera de obtener solo un perro Que nos toque gato en el primero y perro en el segundo Y la vamos a marcar por aquí Un puntito Ahí está Trabajamos con este valor Sin embargo existe también otra manera de obtener solo un perro ¿Y cuál sería? Que nos toque perro en el primer lanzamiento y gato en el segundo Perro con gato es otra manera de obtener solo un perro Y la vamos a marcar por aquí Tenemos que trabajar con estas dos probabilidades con estas dos opciones ¿Y cómo hacemos para combinar esas dos probabilidades? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Las dividimos Les sacamos la derivada ¿Qué vamos a hacer? Mira Vamos a movernos de arriba hacia abajo Y cuando nos movemos de arriba hacia abajo o nos movemos en la vertical ¿Qué hacemos con las probabilidades? Las sumamos Nada más ¿Sí? Nada más Tenemos que sumar estas dos probabilidades las que nos dan de obtener gato con perro con perro con gato Ahí están Mira Vamos a sumar esas dos probabilidades por aquí ¿Por qué las estamos sumando? Porque nos estamos moviendo de arriba hacia abajo Por ello vamos a sumar esas dos probabilidades ¿Cómo lo hacemos? Ajá Primera probabilidad ¿Cuánto es? Un cuarto Aquí la tenemos Y la vamos a sumar ¿La vamos a sumar ¿Con quién? Con esta otra probabilidad la de obtener perro con gato ¿Y cuánto es? Un cuarto Un cuarto más un cuarto ¿Cuánto nos da eso? Cuatro por aquí Cuatro por aquí Cuatro también por acá Y uno más uno eso sería dos Ahora vamos a simplificar y nos quedaría mitad de dos uno mitad de cuatro dos Simplemente un medio Colocamos entonces por aquí un medio que ya tú sabes que esto es igual a cero coma cinco y con porcentaje ¿Cómo sería? Multiplicamos este valor ¿Por cuánto? Lo multiplicamos por el cien por ciento Ahí está Y cero coma cinco por el cien por ciento ¿Cuánto es eso? Eso es cincuenta por ciento Y ya tenemos la respuesta Algunos no prefieren trabajar con este truco y simplemente dicen Ah Como esta probabilidad de obtener solo un perro se puede obtener de la siguiente manera se puede obtener sacando gato con perro o perro con gato cuando dice o se acuerdan de la suma ¿De dónde es que sale esta suma? ¿Cuál es la demostración? Ya no la vamos a hacer pero esta suma de aquí sale de la regla de la suma o regla de la adición para eventos mutuamente excluyentes ¿Sí? Se saca gato con perro o perro con gato y ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!